Saludos, soy Frodo Bolsón, vamos a sortear aquí en directillo, bueno en directillo no, en diferido, pero grabado como siempre me gusta hacerlo, la beta que sorteamos en la daily de esta semana, imagino que mucha gente no se habrá enterado, pero en parte era la idea, esta beta era para aquellos que suelen ver la daily y sus amigos, imagino. Vamos, la condición era participar usando este hashtag, opinando qué es lo que más te gustaba de la daily, así que, sin más dilación, vamos a buscar pañita fría, vamos a comprobar qué ha opinado, aquí también pagaré, bueno, eso está bien, bueno, parece que ya tiene beta, así que, vamos a, resortearla, bueno, aquí está, Alberto Gutiérrez, aquí está su opinión, y bueno, parece que participa, bueno, no tiene pinta de que tenga, de que tenga beta. Bueno, vamos a darse, por tanto, a Alberto Gutiérrez, enhorabuena Alberto, y bueno, a los demás, pues ya sabéis, yo, mis sorteos suelen ser bastantes, sin avisar la mayoría, para dárselos a algunos de aquellos que están más, más interesados en esas cosas, y al final hay 100 mil sorteos, así que, no pasa nada, siempre se podrá pillar de otro, ya sabéis que las betas abundan últimamente. Pues nada, voy a, a mandarle un directo a Alberto, en cuanto cierre esto, para que no me copiéis la key, y nada, ya nos vemos en el siguiente sorteo.